La noche del domingo 3 de noviembre fue asesinado Jorge Eliezer Chiquillo de 30 años en el barrio Las Margaritas Número 2 de Codazzi Cesar. Las autoridades encontraron el cuerpo con múltiples impactos de bala y han iniciado una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del crimen. La víctima tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos tráfico de armas y violencia intrafamiliar. La noche del domingo 3 de noviembre en el barrio Las Margaritas Número 2 de Codazzi fue escenario de un trágico homicidio. Jorge Eliezer Chiquillo de 30 años fue asesinado a tiros en la calle 18 del mencionado sector. Al llegar al lugar las autoridades encontraron el cuerpo de Chiquillo sin vida, con impactos de bala en varias partes del cuerpo. Los motivos y autores del crimen están siendo investigados. Según registros policiales, la víctima tenía antecedentes por tráfico y porte de armas, violencia intrafamiliar, hurto, acceso carnal abusivo y violento, inasistencia alimentaria y lesiones personales. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía están a cargo de este crimen. Y mediante testimonios y evidencias tratarán de esclarecer este hecho sangriento. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!